Es una variante del quema, pero no tiene la distribución. Vamos a empezar con toda la gente dentro y los dos capipares de cada equipo, uno en cada extremo del campo de boli. Vamos a empezar con los balones de fijo. Se trata de que tiene que quedar uno de pie. El balón de fijo quema siempre, no vale ni cogerlo ni... Si te toca estás quemado, si te va rodando y te toca también. O sea, no vale cogerlo y te salva nada. Diferencia, luego voy a ir metiendo estos dos. Esta sí se puede coger y te salva y esta también. La variante de las dos, si cojo esta, cambio con el supergarrero si me la ha tirado. Y esta igual, y dentro del campo, esta la podemos coger y quemar a los del equipo. A ver si es muy bueno, es que falta el supergarrero. Ah, ya, lo pasan de la hora y no se puede tocar. Los capipares. Pero ¿cuántos capipares hay? Dos, dos de cada equipo. Dos de cada equipo. Pero ahora lo explico. Y vale, y ahora, una vez que nos queman dentro, nos sentamos. Desde el suelo sí podemos tocar el fútbol para empujarnos y darle a otro de otro equipo. Y así yo me levanto y el del otro equipo se sienta. O sea, nunca puede haberse... Una vez que quemas, no te puede salvar. ¿Vale? Solo te puedes salvar si el otro se quema por ti. ¿Vale? Ese otro se quema por ti. O sea, yo estoy sentado. Yo estoy sentado. Y entras tú de pie, yo te quemo a ti. Y te sientas y yo estoy de pie. O sea, que no se puede incrementar esa cosa. Para decir vos. Para decir vos. Y con esta eso lo quemas. Con esta, si la cogeis al supergarrero, os cambiáis con él fuera. Y con esta podéis quemar al superguerrero y se sienta fuera. Y con esta solo a los de dentro. ¿Vale? O sea, si nos cogen la amarilla nos queman a los superguerreros. O sea, yo estoy de pie. 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 ¡Gracias! 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 Si no lo tienen, no lo tienen. O pueden llamar a los supercarteros. Y los mismos nosotros no pueden llegar a los supercarteros. Si no tienen, no lo tienen. Ahora, o con ese, o con el demás a los supercarteros. Y ellos se sirven. Para cambiar el técnico PLS cuando lo quieran. ¿Vale? Ahora, este solo no lo están cambiando. Se deben empezar a un solo equipo para poder levantar a los dos. ¿Pero puede entrar en el papel? No, el plan de bols. El plan de bols. Venga, el plan de bols. ¿Pero puede entrar en el papel? Claro. ¿Pero podríamos volver para la potencia? ¿Vale? ¿Venga, vamos a ver? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Víctor! Clemente y Eva, ponerlo en un lado, en otro, enfrente. ¡Mira, mira para acá! ¡Mira, mira! ¡Venga, mira para acá. . . . ¡Oh! Ah, sí. Mira. Y mira la bola así se ha quemado la bola. Ehhh... ¡Eh! ¡Eh! ¡Víctor! Dos minutos... ¡Bien! ¡Yo no estoy entendiendo! ¡Yo no estoy entendiendo! ¡Está listo! ¡Solo queda Toni! ¡Bien! 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 ¡Cristina! ¡Cristina! Está saliendo en un primer plano auténtico, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Cristina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vique! 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 ¡Vamos! ¡Cristina! ¡Víctor! ¡Víctor!